Bueno, buenos días para todos, le damos como siempre la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública. Les damos la bienvenida a este ciclo de capacitaciones que hemos hecho, que tienen que ver con un plan nacional de capacitación en el marco de la pandemia por COVID-19. Como ustedes saben, hemos hecho ya varias conferencias a lo largo de las últimas semanas, algunas han apuntado a la capacitación específica del personal de enfermería, otras han apuntado a la capacitación de todo el equipo de salud, como es esta que tenemos hoy. Hoy tenemos el honor de contar con una presentación en esta videoconferencia del doctor Edgardo Sandoya, y esta videoconferencia va a ser sobre una apuesta a punto sobre la evidencia disponible que tenemos sobre el COVID-19 a la fecha, sobre la última evidencia. Como ustedes saben, esta pandemia es por un virus nuevo, del cual no hay evidencia científica acumulada suficiente aún, y día a día va cambiando toda la información de calidad y de nivel en cuanto a generación de conocimiento que podemos tener sobre ella. En ese sentido, ustedes verán que en las últimas semanas, en los últimos meses, diversos grupos de investigadores a lo largo del mundo han sacado nuevos artículos, nuevas precisiones, pero nada, en la ciencia nunca nada es definitivo, siempre todo es refutable, y en este caso muchísimo más por la variabilidad que podemos tener en la información que nos llega sobre coronavirus. Así que en ese sentido, y para hacer una apuesta a punto de primer nivel, hemos invitado al doctor Edgardo Sandoya a que nos cuente sobre la última evidencia disponible que hay, hasta el día de ayer, ¿verdad? Y en eso confiamos porque Edgardo Sandoya, médico, docente de la carrera medicina del CLAE, docente de posgrado de la Universidad Católica del Uruguay, y un referente, tanto en su especialidad, ¿verdad?, como en el marco de las revisiones científicas, de la investigación, es una persona que cuenta con diversas publicaciones en importantes revistas, pero aparte una persona que se ha dedicado, ¿verdad?, a el método, a la revisión sistemática, a la revisión de artículos, ¿verdad? Y muchas veces ese conocimiento es el que nos brindan los programas de grado y posgrado, y de ese conocimiento es del cual nos queremos nutrir hoy. Esta apuesta a punto sobre COVID-19 y la última evidencia disponible que tenemos, surge en el marco de las reuniones de la Comisión Nacional de Enfermería del MSP con el director del Hospital Español, nuestro colega, el licenciado Alberto Barrios. Nosotros nos hicimos presentes en el Hospital Español hace unos días, charlamos con el licenciado Alberto Barrios para poder saber y conocer de primera mano el lugar que está siendo centro de referencia para COVID-19, y también saber de primera mano las necesidades de capacitación del personal que allí está brindando servicios en esta primera línea de atención y cuidado. En ese sentido, charlamos con Alberto y vimos en principio unos primeros tópicos, ¿verdad?, para poder abordar, y entre ellos estaba este de tener de primera mano cuál es la última evidencia que tenemos, ¿verdad? Porque hay mucho navegando por el mundo, pero tenemos que saber qué es lo que... Tenemos que, de alguna manera, alinearnos en estos momentos, sobre todo la gente que está en primera línea de atención, las enfermeras, los médicos, los auxiliares de servicio, y todo otro trabajador de la salud que tiene contacto y que brinda atención tan importante a este tipo de pacientes. Luego vendrán otras charlas, también tendremos sobre humanismo en la atención, dado que las características de este tipo de infección hace que los pacientes tengan que estar alejados de su familia, que no puedan tener el contacto habitual que tienen con el profesional de la salud, y que realmente podemos caer en una deshumanización. Entonces, en ese sentido, también estamos preparando otra que será en los próximos días sobre humanización, y otras que también vendrán. Pero no quiero detenerme más, y quiero dar lugar a lo importante de esta charla, que es que el doctor Sandoja nos cuente de primera mano la última evidencia disponible que hay. Les mando un especial saludo. Esta charla está especialmente dirigida al personal de salud del Hospital Español, pero por supuesto que está dirigida a todos los profesionales de la salud que quieran informarse, porque también en sus instituciones, aunque no sean centros de referencia a COVID-19, también están atendiendo a este tipo de pacientes, ¿verdad? Que son uruguayos, son gente como ustedes, son gente como yo, que ha sido afectado por la pandemia, y que de primera mano tenemos que brindarle los mejores servicios y los mejores cuidados. Así que en esa línea, un saludo especial a todos los profesionales de la salud, pero muchísimo más especial en este momento a la gente, y a nuestros colegas, y a los médicos, y a los auxiliares de servicios, nutricionistas, a todos aquellos que interactúan con el paciente, ¿verdad? Especialmente allí en el Hospital Español. Sin más, entonces, le doy la palabra a nuestro experto, a nuestro invitado, y te agradezco muchísimo, Edgardo, porque siempre estás poniendo el hombro cuando te invitamos a estas instancias de capacitación, en beneficio de nuestros colegas y de todos aquellos que están brindando cuidados en este sentido. Muchas gracias, Edgardo, y adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, profesor Ferreira. Es un placer para mí hoy estar con ustedes. Vamos a ver si esto de compartir la pantalla funciona bien. Este tema ha atrapado, ¿verdad?, la atención en todos lados. Y entonces, cuando Augusto me contó que esto iba a ser a instancias, básicamente, de gente del Hospital Español, primero, hoy lo dirige un exalumno, así que un placer estar en contacto, aunque sea de manera unidireccional, con él. En segundo lugar, un agradecimiento, ¿verdad?, un agradecimiento muy grande a todos los que están en la primera línea, tratando a estos pacientes, en este hospital específicamente, dirigido a concentrar a los pacientes que en ACE tienen esta patología y a todos los que están en el frente de batalla en todo el país. Cuando miraba la página web del Hospital Español, encontraba una reseña histórica del mismo, muy exhaustiva, hecha desde sus orígenes hasta el momento, y allí, en una frase dice, en 1980, un grupo de cardiólogos montó una unidad de cuidados cardíacos intensivos, que fue el primer centro de este tipo en Uruguay. Esto me movió todo, porque en aquel 1980, un grupo de jóvenes cardiólogos recién terminaron de hacer el posgrado, liderados por el doctor Hugo Semra, que venía de especializarse en el exterior, en el manejo agudo de los enfermos de manejo cardiovascular, y tenía específicamente formación en el manejo agudo, conformamos esa unidad. En esta ala, en este sector, bueno, esta foto en realidad es un poco anterior, pero en este sector del Hospital Español se constituyó nuestra unidad de cuidados cardiológicos, nuestra unidad coronaria, como en aquel momento se denominaba en el mundo, a las unidades destinadas a tratar pacientes cardiovasculares agudos. En este centro se formó una enorme cantidad de gente, de jóvenes, yo traté de conseguir fotos de todos, pero no las conseguí de todos, que tuvieron diferentes destinos a lo largo y ancho del país, que ocuparon posiciones relevantes y que ocupan en la cardiología nacional. Este centro fue un centro fermental, allí introdujimos los filenolíticos en el infarto agudo de miocardio, allí promovimos la investigación multicéntrica, por primera vez Uruguay participaba de grandes estudios, como este liderado por la Universidad de Oxford y SIS4, en el cual se incluían pacientes de muchos centros y desde el Hospital Español coordinamos todo lo que refería a Uruguay. Yo le decía a Augusto, antes de salir al aire con ustedes, que bueno, ese es el peligro de invitar a veteranos, ¿verdad? Si nos ponemos a contar qué pasó y las cosas de la historia, sobre todo cuando nos llegan tan fuertes como este querido Hospital Español. Pero hoy lo que nos une es otra cosa, hoy lo que nos une es una enfermedad, como decía Augusto, desconocida hace muy poco tiempo, que empezó a la luz. Todos sabemos que esto comenzó en una ciudad china y de allí se fue extendiendo rápidamente a todos lados. Esto ha generado una situación de, esta pandemia, a generar una situación de pánico a nivel global. Los medios, en todos los lugares donde uno mire, permanentemente están bombardeando con noticias y eso ha colocado un estado de situación mental. Después el profesor Correa en algún momento, cuando hable de humanismo, esto lo va a centrar mejor que lo que yo puedo hacer. Pero este permanente bombardeo de información respecto a este tema realmente tiene asustada a la mayoría de la población mundial y también a la gente de la salud. Pero tratemos de poner los números un poco en perspectiva. Ustedes saben que tenemos contadores instantáneos, minuto a minuto van diciendo cómo viene la enfermedad. Si uno toma esta foto que era de las 8.30 de la mañana de hoy, en el mundo hay casi 3 millones de personas infectadas y 207.000 muertes. Veamos este número. Desde que comenzó la epidemia, pongámosle de manera arbitraria, el primero de enero, esta es la cantidad de muertes que ha habido. Hoy, en este lugar, en este planeta, habitamos un poco más de 7.000 millones de personas y cada día, un poco menos del 1%, el 0,8% de la población muere. Es decir, que cada año mueren 56 millones de personas. Si dividimos la cantidad de muertes al año por los días, nos da que cada día más o menos ocurren 150.000 muertes de toda causa. Si hacemos lo mismo para el periodo en que esta enfermedad ha llegado al mundo, tenemos que ocurren 1.750 muertes por esta causa y si lo dividimos por el total de muertes que ocurren cada día, en realidad, las muertes por esta enfermedad son 1%. Es decir, que de cada 100 muertes diarias, redondeando, una es por COVID-19. Con esto no quiero decir que esta no sea una enfermedad que debamos respetar por múltiples razones, pero no porque sea una enfermedad de alta mortalidad. No es una enfermedad de alta mortalidad. Su mortalidad es baja. Y en Uruguay, ¿cómo estamos? De acuerdo al reporte último que uno toma de la página del SINAE, hay 606 pacientes contagiados a la fecha, de los cuales 15 han muerto, lo que dividido la cantidad de días que lleva la enfermedad de nuestro país, da una mortalidad de 2.4%. En Uruguay todos sabemos que somos más o menos esa cantidad, que se producen unas 32.000 muertes al año, lo que lleva a 90 muertes al día, y 0.34 muertes al día son por COVID. Y dicho de una manera que para uno sea más fácil de entenderlo, cada tres días en Uruguay mueren 270 personas y una lo hace por esta enfermedad. Es decir, no estamos hablando afortunadamente de una enfermedad de alta letalidad. Este título que tomé de la vanguardia del periódico español me parece extremadamente bueno, ¿verdad? En este momento, así como estamos bombardeados por los noticieros de que tantos muertos, tantos casos, tanta decisión de tal gobernante, tal país, etcétera, también estamos bombardeados de información respecto a la información científica. Augusto decía, lleva muy poco tiempo esta epidemia y entonces el volumen de información que tenemos es muy amplio, pero asentarlo y poner cada pieza en su justo lugar es un tema complejo, ¿verdad? Porque si normalmente la investigación, yo la otra vez decía, si normalmente la investigación en la medicina se va dando a ritmo de maratón, se construye una evidencia, luego pasa un tiempo, se construye otra, nuevas preguntas, nuevas investigaciones para ir respondiéndolas, hoy todo esto es a ritmo de 100 metros llanos, ¿verdad? Entonces, en nuestra Facultad de Medicina, CLAE, entendimos que en nuestro departamento de Medicina Basada en Evidencia, lo que podíamos hacer era contribuir desde nuestro lado, y para ello lo que hacemos es, en nuestro blog, humamed.ifo, que está destinado a tomar elementos de humanismo, ciencia y sociedad, la parte de ciencia, es decir, la parte de evidencia, la volcamos toda, suspendimos lo demás y pasamos a la evidencia vinculada a este tema. Así, cada mañana comenzamos revisando primero las revistas de más alto factor de impacto, JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine, Allen, South Carolina of Medicine, British Medical Journal, el Journal canadiense y otras más, de ser necesario, y de ellos seleccionamos los tres artículos que nos parecen más relevantes. Hoy, por ejemplo, publicamos salud mental en niños, cómo el confinamiento afectó a los niños en China, elevación del segmento ST en pacientes con COVID-19, un reporte de Nueva York, y cómo los franceses se preparan frente a la pandemia. Lo que hacemos es tomar esos artículos, traducir el resumen y publicar diariamente los tres y acompañarlo de un comentario, ya sea de alguien que comenta ese mismo artículo en esa revista o a veces condimentado con nuestra impresión al respecto. Así, por ejemplo, días atrás publicamos Respuestas de Enfermería y COVID, Lecciones Aprendidas en Taiwán, aquí uno aprende mucho de lo que en otros lados ha sucedido. En Taiwán, las lecciones a las que se refieren son las que aprendieron en el 2003, cuando la epidemia del SARS previa, que los agarró muy mal parados y por eso hoy están en otra situación. O la propagación, cómo en Islandia, por ejemplo, se propaga y en este momento ocurre una cosa inusual. Las revistas médicas, estas de las que estábamos hablando, todo lo que publican es abierto, entonces uno puede tomar, como ustedes pueden apreciar, imágenes y ponerlas en las publicaciones y demás, algo que habitualmente no es posible puesto que están sometidos a derechos de propiedad. Entonces, a lo largo del mes de abril, acá ustedes tienen todos los tres temas que hemos ido publicando cada día, a lo largo del mes de marzo también. Si alguien tiene interés en acercarse a esto, entran a la página y ustedes ven allí marcado en amarillo un lugar donde si se hace clic, la página, les recuerdo que es así, umamed.ifo, tienen el listado de todos los temas que hemos ido resumiendo y publicando y traduciendo. Unas semanas atrás del Colegio Médico nos pedían lo mismo, ¿verdad? Poner una apuesta al día, pero pasaron varias semanas y desde aquel entonces hasta hoy se ha generado mucha más información. Un esquema bueno para no perderse en la maraña de datos es el que propone la OMS. La OMS reunió un grupo de expertos mundiales en el tema. Claro, yo no soy experto en infecciones, no soy experto en temas de este tipo. Sí, lo que tengo la capacidad es de analizar la información y decir si es válido o no. No podría tratar pacientes ni podría hacer indicaciones concretas de cómo llevar esto adelante, ¿verdad? Sí puedo decirles si la información es válida o no y si aplica o no a la situación. Entonces, estos expertos del OMS dijeron cuáles son las brechas de conocimiento que habría que ir llenando y entonces las calificaron en unas que refieren a la interfase humano-animal, otro a las consideraciones clínicas respecto a la vacuna, respecto a temas de comportamiento y educación, la transmisión de la enfermedad, la terapéutica, el personal sanitario y los aspectos éticos. Sin pretender recorrer todo este camino, veamos simplemente algunas cosas. El tema de interfase humano-animal, ¿verdad? Se sabe que se originó en murciélagos, pero después hay todas las lagunas de conocimiento de cómo eso pudo avanzar si pasó por otras especies antes de llegar al ser humano. Es un terreno en el que hay que investigar muchísimo aún. Respecto a las consideraciones clínicas, ¿verdad? Que era uno de los temas que Augusto recomendaba que abordáramos a partir de lo que surgía de las necesidades del Hospital Español. Aquí hay un abanico muy amplio de aspectos, pero tal vez el aspecto primero es la mortalidad, ¿verdad? Si uno toma una foto del mundo, y yo tomaba esta foto de ayer en realidad, 2.968.000 muertes, y dice, bueno, la mortalidad de esta enfermedad es 6,9. Y esto es verdad para una foto mundial, pero en realidad, ustedes saben que cuando uno habla de mortalidad tiene que tener claro cómo está construyendo el numerador y cómo está construyendo el denominador de esa cuenta. Entonces, vean, si uno se centra en los lugares de más alto riesgo, esta es una publicación de hace algunas semanas en los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Seattle, en un residencial de ancianos, en ese lugar, de cada tres, uno de ellos murió, es decir, la mortalidad en este lugar fue 34%. Claro, en el momento que esto ocurrió, no se conocía que la epidemia estaba afectando, hubo una señora que estuvo 7 días, 5 días, perdón, con fiebre, y tos, y síntomas que hoy harían sospechar inmediatamente de la enfermedad, pero en aquel momento no. Entonces, luego recién fue al hospital, luego tuvo una evolución muy mala, pero diseminó la enfermedad por todos lados, y entonces, esa es la mortalidad. Una investigación más reciente, publicada hace dos días, en otro, también en los Estados Unidos, y también en una zona parecida a la anterior, mostró una mortalidad de 26%. Es decir que, cuando esta enfermedad se da en lugares donde hay ancianos frágiles y condiciones de verdad, de tos en cercanía, y en un mismo lugar, puede llevar a que entre uno de tres o uno de cuatro, termine con un desenlace fatal. En el otro extremo, podemos tomar un ejemplo de un modelo experimental involuntario, ¿verdad? Todos conocemos el caso del crucero del Princess Diamond, en el cual un grupo de 3.000 personas estaba a bordo, y estuvo a bordo durante todo el tiempo de cuarentena, y el 21% de ellos dio positivo al virus. Las muertes reportadas allí fueron ocho, es decir que la mortalidad, en este caso, fue de 1,2%. Claro, quienes están en condiciones de viajar en un crucero de este tipo, no así los tripulantes, pero el resto, ¿verdad? Es objeto de un nivel socioeconómico elevado, y entonces eso es una variable que incide mucho en la mortalidad. Pero entonces, cuando hablamos de mortalidad, tengamos claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Tengamos claro cuál es el denominador. Una cosa son un residencial de ancianos, otra cosa es una situación como esta. Homero Bañuelo, un experto, él sí, en estos temas, me decía que en las epidemias es difícil establecer la causa de muerte, y a veces es fácil, ¿verdad? Hubo un caso de una adolescente francesa que fue famosa, recorrió los medios porque era una niña sana que murió como causa de esta enfermedad, y es distinta a la situación de una señora añosa que tiene una enfermedad oncológica, evolucionada, y que la infección lo que hace es acortar la vida, pero no es lo que claramente determina su muerte. Entonces, determinar la mortalidad de esta enfermedad siempre es un tema complicado. De todas formas, con esas limitaciones, hace poco se publicó en Lancet un estudio que analizó cuál es la probabilidad de sobrevida teniendo esta enfermedad, y allí citan como marco de referencia lo que ocurrió con otras epidemias previas, vinculadas también al coronavirus o al virus de influenza. Entonces, ellos dicen que la mortalidad del SARS del año 2003 fue 15%, la mortalidad del MERS que no llegó a nuestras costas fue de 35%, y la mortalidad de la influencia H1N1 llegó a 1,2%, es decir, rangos de mortalidades francamente diferentes. Con esa limitación, entonces, en esta publicación se ve que la mortalidad de menores de 60 años es baja, a los 60 años trepa el 4%, a los 70, al 8, y a los 80 años llega casi al 14%. Otro elemento que aumenta la mortalidad, como todos saben, es la presencia de comorbilidades. Quien tiene enfermedad cardiovascular previa tiene una mortalidad de 10,5%, quien tiene diabetes 7,3%, enfermedad respiratoria crónica 6,3%, hipertensión 6%, y cáncer 5,6%. ¿Cuáles son las características clínicas de las personas que presentan esta enfermedad? Aquí tenemos un estudio de China, es el estudio más grande, que reporta características clínicas de 1099 pacientes, la edad media fue de 47 años, el 42% fueron de sexo femenino, y el 44% de los pacientes tenía fiebre en el ingreso, es decir, que en el momento de ingresar pacientes por esta enfermedad, solo la mitad tienen fiebre, no todos la tienen. Ahora, si miramos qué ocurre durante el periodo de internación, ahí el 90% va a tener fiebre, prácticamente, y si ustedes miran en las columnas más abajo, una fiebre muy alta, mayor de 39%, solamente el 12%, y discriminado en la columna del medio, que son los no severos, 11%, y en los severos, 17%, es decir, un poco más de fiebre alta en los pacientes más severos, pero tampoco es una diferencia abismal, la mayoría van a estar en un rango de fiebre inferior a ese. ¿Cómo se presenta, cómo se presentó clínicamente esta enfermedad? El 68% de los casos por tos, y el 38% de los casos con fatiga, ¿verdad? Luego, un 33% tenía vectoración, y esos fueron los principales síntomas de presentación de esta enfermedad, es decir, confundidos con cualquier cuadro viral. El tema de la vacuna es un tema clave, y también hay muchas, ustedes allí tienen listados todos los puntos en los cuales hay brechas en el conocimiento, ¿verdad? De las cuales no se sabe. Simplemente para decir una cosa, una publicación reciente en New England Journal of Medicine por un consorcio de investigación, dice, desarrollando vacunas para COVID-19 a ritmo pandémico. ¿Por qué ponen este título? Porque cuando se desarrollan tradicionalmente las vacunas, esto lleva a una serie de pasos, ustedes saben que cuando investigamos en medicina hay una etapa de investigación básica que genera una hipótesis, dice, esto podría ser útil, a eso sigue una fase 1 de investigación clínica donde se dice, bueno, la dosis debería ir por acá, eso se hace en voluntarios sanos, los efectos indeseables principales pueden ser estos, luego viene una fase 2 de investigación clínica, en este caso ya con pacientes que tienen la condición y ahí se ve eficacia, efectos adversos en un número limitado y si esto muestra resultados adecuados, se avanza a la fase 3 donde ahí sí, en un número importante de personas se define cuál es su efecto y seguridad, si como resultado de este proceso demuestra que es efectivo y seguro, los organismos reguladores, aquí están el logo de los dos principales en el mundo, el norteamericano y el europeo, aprueban el fármaco y entonces este comienza a ser usado, lo que se está haciendo ahora es en este consorcio internacional acortando todos los plazos para ver si se llega en un tiempo no demasiado largo a disponer de una vacuna para esta entidad. Si bien el tema comportamiento y educación no era uno de los temas en los que se me pidió énfasis, pero no podía dejar de decir un par de cosas. Una revisión rápida que hizo un grupo de investigadores respecto al impacto psicológico de la cuarentena muestra una serie de mensajes claves. Primero, la información es clara, las personas en cuarentena necesitan comprender por qué están en cuarentena, cuáles son los beneficios de ellos, es decir, no se les puede decir adentro, ensiérvense porque yo se los digo. La comunicación efectiva y rápida es esencial, el periodo de cuarentena debe ser corto y no debe cambiarse excepto en circunstancias absolutamente extremas, se debe proporcionar suministros generales como médicos, aquí hay una experiencia terrible de la epidemia de ébola en África, donde los suministros médicos pero también el agua y también los alimentos llegaron meses después de cuando ya las personas habían tenido un desenlace fatal. La mayoría de los efectos adversos que muestra la investigación provienen de que esto sea impuesto, es decir, ustedes se quedan todos adentro y nadie sale. La cuarentena voluntaria se asocia con menos angustia y con complicaciones de menor magnitud a largo plazo. Y también dice en este artículo que no es escrito en Uruguay sino que es en una publicación internacional, los funcionarios de salud pública que definen qué es lo que se hace deben enfatizar la elección altruista de autoaislamiento y después dicen y yo no lo puse porque tengan en cuenta que ellos sí tienen el salario asegurado y no el resto de la población. En Uruguay tenemos experiencias muy buenas en esto de cumplimiento. Todos sabemos que el primero de marzo de 2006 una serie de medidas de control de trabajo fueron introducidas. El Centro CIEB liderado por el doctor Bianco evaluó, por ejemplo, la contaminación de partículas en el aire y la que antes de las medidas de control de trabajo era de 200 microgramos por metro cúbico de las partículas 2.5, es decir, muy pequeñitas y luego de eso se redujo un 90%. El doctor Bianco en aquel momento nos propuso hacer una investigación qué pasaba con los ingresos por infarto agudo de miocardia y conformamos un grupo multicéntrico de todo el país, ustedes tienen allí representados todos los centros que participaron y por qué era importante investigar esto. Había lugares otras investigaciones como se ve en este gráfico, los que están en celeste que habían mostrado beneficio de estas medidas, pero otras como en Piamonte, en Nápoles y Trieste que están en rojo, que estas medidas no habían tenido beneficio y en Roma el efecto había sido neutro. Cuando uno realiza acciones de salud pública es imprescindible de que la respuesta de la población sea adecuada para que esas medidas tengan efecto. Entonces, la medición de esto debe hacerse, debe realizarse en cada lugar. No es como la vacuna, si la vacuna demuestra ser efectiva en poblaciones de India y luego en Estados Unidos y luego en Francia, es muy difícil que en Uruguay no lo sea, ¿verdad? Pero esto que depende del cumplimiento de las personas sí es bien relevante. Entonces, en aquel momento investigamos y en Uruguay el descenso de ingresos por impacto agudo de miocardio fue de 22%. ¿Por qué les muestro esto? Porque la evidencia no es solo lo que leemos en las revistas de alto factor de impacto, la evidencia es lo que leemos en las revistas de alto factor de impacto y también lo que generamos nosotros, lo que sucede en Uruguay solo nosotros lo podemos determinar. Es difícil que venga alguien de otro lado a decirnos en Uruguay está pasando esto. Nosotros tenemos la obligación de a la vez que asistimos pacientes ir generando información para la toma de decisiones adecuadas. En tal sentido con un grupo de gente del Fondo Nacional de Recursos con dos licenciadas en enfermería especializadas en infecciones, un ayudante de nuestra facultad con Fernando Correa, hemos analizado una serie de aspectos vinculados al cumplimiento. Lo primero que habíamos dicho era las personas usan las mascarillas de manera inadecuada, mirando los informativos de la televisión simplemente. Entonces, nos distribuimos y observamos los diferentes informativos en una muestra cuyo número superó lo que es necesario para determinar de manera adecuada si esto es así o no. Y bueno, nuestra hipótesis era inadecuada. El 88% de las personas afortunadamente en nuestro medio usaba las mascarillas de manera adecuada. Un día tuve que ir a Montevideo, yo les estoy hablando ahora desde la facultad, cercano a la facultad, en Maldonado, en Punta del Este. Y entonces, en el regreso, hice una investigación rápida. Analicé 100 casos consecutivos de personas que estaban por la rambla a ver si usaban o no usaban mascarilla. En la rambla de Montevideo, el 11% lo hacía. En la rambla de la ciudad de la costa, esta cifra bajaba al 9%. En la rambla de Bellavista, Apiriápolis, bajaba a 2%. Y en la rambla de Punta del Este, bajaba a 100%. 100 personas en cada lugar de manera consecutiva. Es decir que solamente el 7% de las personas usaba este tipo de mascarilla. Claro que son lugares abiertos y las circunstancias distintas. Entonces, dije, bueno, pero ¿qué pasa en lugares donde la gente se concentra un poco más? Y entonces, en dos supermercados grandes de aquí de Punta del Este, analicé a 200 personas, 100 en cada uno, y si bien en una había un poco mayor de tasa de uso que en el otro, la diferencia no fue significativa y el promedio groseramente era que uno de cada dos usaba la mascarilla. Ustedes saben que a partir del viernes se estableció una recomendación fuerte para que esto fuese obligatorio. Entonces, el jueves hicimos una segunda mirada y vimos que ese resultado del 47%, a pesar de que todavía no estaba el jueves la recomendación obligatoria de entrar con esto a los supermercados, ya había aumentado al 90%. También vimos que las mujeres cumplen mejor que los hombres, 96% de ellas tenían mascarilla versus 86% de los hombres y que los más viejos cumplimos mejor con esto, 100% los mayores de 100 años, 90 y 80 y esta diferencia, tanto la de sexos y la diferencia por edad, es esta diferencia que significa. Respecto a la transmisión también, es un tema donde hay brechas muy importantes y no sé por qué me evocó algo que decía Susanita, la amiga de Mafalda. Susanita decía, ah, por suerte el mundo queda tan tan lejos, pero claro, esto era de los años 60, 70, ¿verdad? Y el mundo ahora no queda tan tan lejos y que lo dijera Susanita en realidad tenía poca relevancia. El tema es que cuando Susanita ocupa un cargo de relevancia que impacta sobre la salud de su país e impacta sobre la salud del mundo, esto puede tener consecuencias nefastas. Aprendimos que la transmisión de enfermedades infecciosas respiratorias se da a través de las gotitas que flu, le puso nombre, que son de este tipo, pero ahora nueva evidencia muestra que la cosa es un poco más compleja. Ahora quiero compartir con ustedes un video, vamos a ver si la tecnología me ayuda a poder mostrárselos bien. Por suerte tenemos a José detrás de los controles que es un experto y me dio las pautas para que esto funcionase. entonces Augusto o José se ve aún no Edgardo el video se ve no ahí sí perfecto perfecto aquí lo que están viendo es una imagen de alguien que tornudo tomada de 50 centímetros vean ustedes como las partículas se difunden y vean como se dispersan en el aire este video es corto pero nos va a mostrar tres tomas la primera que vieron esta a un metro diez vean como se produce la disfacción en el estornudo parece que estuviese saliendo de la boca pero en realidad fue un estornudo vean que las partículas hasta un metro diez llegan aquí está mostrado está grabado todo a la misma velocidad pero mostrado a una velocidad diferente ahora cuando termine este vamos a ver una tercera toma aún más lejana esta tercera toma que ahora enseguida va a comenzar muestra como esta nube se extiende hasta ocho metros y esto tiene implicancias bien importantes en el tema del uso de los elementos de protección personal porque vean que esto es un experimento hecho para mostrar como un estornudo se propaga no es con virus no está hecho con personas con virus y tampoco está demostrado que los virus lo puedan transmitir de esa forma ¿verdad? se puedan transmitir con esa forma pero es la mejor información que hay al respecto y yo creo que merece tenerse en cuenta porque esto puede llegar a ser realmente muy serio si uno no lo toma en cuenta ¿verdad? esta es una foto de lo mismo que recién le mostramos vean que alcanza hasta ocho metros el capítulo tal vez más caliente de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad es el de la terapéutica ¿verdad? ustedes hace poco pueden haber leído que Italia y Francia ahora prescriben la hidroxicloroquina y la cloroquina como tratamiento para esta enfermedad pero por otro lado ¿verdad? esta página de medicina basada en evidencia dice no hay evidencia suficiente entonces ¿en qué estamos? en que la cloroquina o la hidroxicloroquina debe usarse o la hidroxicloroquina no debe usarse ustedes saben que la búsqueda de la verdad es algo complejo es algo a lo que pensamos que estamos llegando en medicina y después esa verdad se nos mueve y en realidad nunca llegamos a conocerla los hechos que sí conocemos son estas moléculas tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina son efectivas para in vitro para inhibir el virus pero ustedes saben que para pasar de esa etapa básica como recién veíamos con la vacuna sucede lo mismo con estos fármacos hay que recorrer las distintas fases de investigación para demostrar si este fármaco es efectivo o no lo es en este momento hay muchos ensayos clínicos que están evaluando esto y es de esperar que no demasiado tiempo tengamos datos pero esto todavía no se sabe por lo cual al momento actual no es indicación usar estos fármacos cuando hablamos de terapéutica tenemos que tener presente bien cómo se investiga en medicina y de qué manera podemos estar seguros que un resultado es bueno o no este artículo que se publicó hace unos días sobre el tratamiento de 5 pacientes críticos con plasma de convalesciente dio lugar a un enorme revuelo si ustedes pueden ver allí al lado donde dice New Online dice vistas 900.000 900.000 personas han mirado esto porque claro cualquier tratamiento que aparezca en esta circunstancia puede llegar a ser extremadamente beneficioso pero tengamos cuidado que el razonamiento fisiopatológico en este caso sería dado que las personas estas han superado la enfermedad y por lo tanto en su plasma tienen anticuerpos que son efectivos si se lo damos a otro esto podría ser beneficioso a veces la medicina nos juega malas pasadas esto para esto disculpen que voy a traer un ejemplo del área del conocimiento que es de la medicina cardiovascular las extracístoles ventriculares después del infarto de miocardio aumentan la mortalidad ustedes ven en este gráfico que a medida que se tiene más extracístoles ventriculares la mortalidad a dos años va aumentando entonces en aquellos años del hospital español razonábamos si las extracístoles ventriculares aumentan la mortalidad y hay medicamentos que las controlan pues indiquemos antiarrítmicos y le damos antiarrítmicos como la flecainida u otros a esos pacientes y luego le hacíamos un electrocardiograma de 24 horas un holter y nos quedábamos muy contentos porque la densidad arrítmica había disminuido pero cuando un grupo de investigadores norteamericanos distribuyó la mitad de los pacientes antiarrítmico y la mitad a placebo que comprobaron los que recibían placebo tuvieron una mortalidad de 3.5 y los que recibían fármacos tuvieron una mortalidad de 8.3 es decir que nosotros hacíamos un tratamiento cosmético muy adecuado nos quedábamos contentos porque le hacíamos bien al paciente le estábamos dando algo que tenía que ser bueno porque influía sobre una variable intermedia como las arritmias pero que aumentaba la mortalidad entonces mucho cuidado en tomar decisiones a partir de que porque es razonablemente pensar que si sucede A y uno hace B debería tener el resultado C porque ello no es así no se sabe hasta no hacer un estudio apropiado y la única forma válida de evaluar para un tratamiento si es efectivo o no es mediante un ensayo clínico o randomizado ustedes saben que en medicina investigamos observando es decir sin hacer nada solamente observando el ejemplo de la mascarilla que recién les mostraba o interviniendo dando fármacos por ejemplo cloroquina en el primer caso los diseños de investigación son diversos en el segundo caso los ensayos clínicos randomizados o aleatorizados pero no importa cuál tipo de investigación sea hay dos elementos que pueden hacer que esa verdad que estamos tratando de conseguir se nos aleje el primero es el azar el segundo los ejos un dato que tomo del estudio que es muy ilustrativo al respecto este estudio evaluaba en los años 80 si la estreptoquinasa era de beneficio o no en pacientes con infarto de miocardio respecto a la mortalidad entonces era un estudio randomizado pero no doble ciego se le daba estreptoquinasa o no entonces cuando se empezó a hacer este estudio los tres primeros pacientes en una unidad de cuidados coronarios en Milán murieron entonces el doctor Toñones nos contaba que el coordinador de la unidad le dijo borrame esta investigación porque se mueren todos esto es terrible este tratamiento y el que llevaba la manifestación de lo que pasaba en todo el país le dijo no no pero habla con tu amigo de Roma que lleva 10 y dice este tratamiento es bárbaro los 10 están vivos entonces normalmente esto cuando uno le está trabajando con los estudiantes le dice bueno ¿dónde estaba la razón? ¿mataba o disminuía la mortalidad? y bueno finalmente después de un momento se llega a la conclusión de que con este número tan pequeño de casos el azar puede haber sido el que respondió el que influyó para que esos 3 muriesen o que estos 10 viviesen en realidad esta investigación no estaba hecha para hacer en dos unidades coronarias sino que eran 125 y cuando se totalizó los 11.700 pacientes se vio que existía una reducción del 21% de la mortalidad otro segundo aspecto de un artículo como este tan influyente que se publicó y que incluso en nuestro medio en los informativos centrales de televisión se hablaba del tema digo es extremadamente atractiva la hipótesis y tomar y guardar plasma de convalescientes de pacientes puede ser una estrategia muy buena esperando a ver si en el futuro esto se confirma de que es efectivo o no no sé qué tiempo de conservación puede tener no conozco del tema entonces el segundo tema es yo le decía no podemos razonar fisiopatológicamente y también tengamos en cuenta el impacto del azar una serie de 5 pacientes no nos puede llevar a conclusión alguna de ningún tipo es necesario tener el número adecuado para poder demostrarlo entonces ¿cómo controlamos uno de los elementos en investigación que nos afecta? es aumentando el número lo segundo lo segundo que nos afecta son los sesgos supongan ustedes quieren investigar un fármaco y para eso distribuyen al azar a las personas a dos grupos o no lo distribuyen al azar sino que le dan a un grupo una cosa y al otro otra en uno de los grupos ustedes tienen que la cantidad de adultos mayores la cantidad de viejos es el 60% en el otro grupo ustedes tienen que la cantidad de adultos mayores es solamente el 20% entonces cuando tengan el resultado final de esa investigación no van a saber si lo que sucede es porque el tratamiento es diferente o por las características propias de las personas del mismo estudio Gizi para ilustrar este concepto uso esta tabla esta tabla es qué características tenían el ingreso los pacientes que recibían los 5.800 que recibían la retoquinasa y los 5.800 del grupo control normalmente cuando uno le dice a los estudiantes encuentran las diferencias ellos se ponen con una lupa a tratar de encontrar el detalle de uno y otro pero en realidad si ustedes miran la cantidad de hombres y mujeres en un grupo y en el otro eran iguales en los rangos de edades analizados el porcentaje era similar el tiempo de evolución era el mismo la localización era el mismo el antecedente de infarto era el mismo y esto es relevante porque cualquiera de estas variables de haber sido distintas estaría influyendo sobre la mortalidad todas ellas influyen sobre la mortalidad por eso los ensayos clínicos con distribución al azar con el número adecuado de pacientes un grupo y otro son los únicos que garantizan que cuando uno investiga lo único distinto sea en este caso la estreptoquinasa y el control o la hidroxicloroquina o el control es la única forma válida que tenemos de investigar en medicina entonces el azar se controla con mayor número de casos y los sesgos con grupos distribuidos al azar por eso es que hoy a los ensayos clínicos es a los que se le da más valor porque son los que tienen menos sesgos y si es un ensayo clínico con un número grande de pacientes mejor aún porque tienen menos aspecto al azar y la serie de casos son los que tienen menos sesgos en este momento la evidencia y la publicación de la evidencia se contamina por muchos factores ¿verdad? pero miren este que particularmente me indigna hace pocas semanas se publicó en la revista de más alto factor de impacto New England Journal of Medicine la revista el mayor factor de impacto un artículo sobre uso compasivo de remdesivir en pacientes con COVID-19 vean la cantidad de autores que tienen esta empresa que es la que financia esta investigación está realizando un ensayo clínico con este fármaco en 2.400 pacientes en 133 centros de 12 países eso uno lo recoge en clinicaltrails.org según dicen en esa misma página web comenzó el 6 de estudio y va a terminar en mayo si uno hace la cuenta le da que cada día se tienen que incluir 29 pacientes en el momento que publican este estudio ya deberían llevar de acuerdo a eso a sus 29 pacientes por día más de 96 pacientes incluidos y en esta publicación reportan 61 casos vean que hay casi más autores que pacientes 56 autores de 9 países para reportar 61 casos esto nos habla de los sesgos de selección que tiene esta investigación de todo tipo están encontrando lo que les conviene están mostrándonos lo que quieren mostrarnos realmente es una cosa que uno no entiende como una revista de este factor de impacto puede llegar a publicar si además si además uno le agrega el condimento de que el CEO es decir el director general de esta empresa dice que estamos trabajando y el programa el programa de acceso compasivo para ayudar a la gente es muy efectivo no sé qué dice que estamos en este momento tenemos un millón y dos y medio de dosis individuales disponibles para uso compasivo que vamos a dar gratis a la gente es un laboratorio realmente que uno dice que buena gente que son si uno mira qué quiere decir compasivo en la Real Academia Española se refiere al sentimiento de pena de ternura de identificación de los males de alguien pero parece que es poco compasivo un laboratorio que vende los medicamentos para la cura de la hepatitis C en 84 mil dólares lo repito porque la cifra es vean aquí manifestaciones en Estados Unidos en Inglaterra en el Reino Unido cuando una empresa sin fines de lucro lo vendía a 300 dólares ¿verdad? y cuando el CEO de esa empresa dice que si hubo una falla en cotizar a mil dólares cada una de las pastillas de este fármaco entonces la estrategia de decir fármacos de uso compasivo y todo lo demás es una brillante estrategia de marketing que a quien no está avisado le puede confundir y puede decir bueno usémoslo porque es compasivo darle algo a alguien que no ha demostrado si es bueno o malo no es compasivo es riesgoso la única forma válida de manejar situaciones en las cuales los tratamientos no han demostrado ser efectivos es distribuyéndolos al azar a uno u otro tratamiento en el contexto de un ensayo clínico los ensayos entonces una serie de casos de 61 casos se está tratando de promover ¿verdad? cuando está lleno de sesgos y el impacto del azar es enorme está tratando de promover el uso de este fármaco ¿verdad? miren en aquella época que yo les mencionaba de los ensayos clínicos y demás vean el corte de las investigaciones ¿verdad? ensayos clínicos de 60.000 personas y con ensayos clínicos de un número muy elevado de personas y con distribución al azar lo que sí permitieron llegar a conclusiones definitivas estos dos centros el Mario Negri de Italia y la unidad de ensayos clínicos de Oxford eran los que lideraban eso ¿y por qué muestro esto? porque esta misma unidad de ensayos clínicos de Oxford está liderando actualmente el estudio Recovery el estudio Recovery es un estudio un ensayo clínico pragmático es decir un ensayo clínico realizado por los pacientes de la asistencia real similar a los que hacíamos en los años 80 en el infarto en la cual pacientes con 18 más años de edad internados con COVID-19 positivos y que no tengan contraindicación de acuerdo a su médico van a recibir un tratamiento el tratamiento puede ser el cuidado eventual una asociación de antivirales la dexametasona la hidroxicloroquina o el interferón es decir se está distribuyendo al azar a 5 grupos de tratamiento y el N que se va a conseguir es muy alto estamos con una enfermedad que tiene una alta incidencia y entonces es posible conseguir muchos muchos casos y no solo este es este estudio tampoco solo el estudio de la ONU sino que hay una enorme cantidad de investigación si uno mira en Clinical Trials hay 902 estudios de COVID-19 120 en el europeo 30 en Australia Nueva Zelanda 13 en Japón es decir hay una enorme cantidad de estudios en curso en este momento que en un plazo no largo van a dar resultados y para ir terminando entonces que sucede con el personal sanitario una revisión de Lancet muy buena hablaba de cómo proteger al personal sanitario y ahí mostraba que en China había 3.300 trabajadores de la salud infectados y 22 muertos tomando con pinza los datos de China que sabemos que hace poco actualizaron las cifras de muerte alegando que se contaban de manera inadecuada en Italia el porcentaje de infectados es de 20% además el agotamiento físico que implica y mental el triage hay videos que circulan por allí de Nueva York las decisiones terribles de triage que tenían que hacer el dolor de perder pacientes el riesgo de infección y me impactó cuando leí este artículo de Topol es un cardiólogo muy respetado en Estados Unidos es el editor de Medicaid una publicación de enorme influencia a nivel de la medicina y dice Estados Unidos traiciona a los trabajadores de la salud en el desastre del coronavirus refiriéndose a no haber tomado las medidas que se debieron haber tomado en su momento inicial y vean esto este dato que yo no conocía a medida que un gran número de médicos tiene COVID-19 en las grandes ciudades los jóvenes escriben su testamento y hacen planes funerarios se suponía que COVID-19 no mataría jóvenes pero las enfermeras y los médicos jóvenes están muriendo en Estados Unidos él plantea que esto puede ser por distintas razones pero la que cree más probable es que la masa del inóculo de COVID-19 como los trabajadores de la salud se exponen a pacientes más enfermos a menudo sin acceso al equipo de protección adecuada por la imprevisión previa la gran carga viral es enorme y entonces incluso los individuos jóvenes no pueden generar una respuesta inmune suficiente para detenerlo y terminan falleciendo por esta causa en definitiva entonces el artículo que les refería dice se debe garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud mediante una provisión adecuada de equipo de protección personal se deben cancelar unos servicios no esenciales para priorizar recursos lo que pone de frente el problema que viene a continuación de dejar esto retrasado algo elemental ¿verdad? proveer alimentos descanso apoyo familiar y psicológico que están involucrados puesto que actualmente son el recurso más valioso de cada país entonces con esto quiero agradecerles la oportunidad de haber compartido con ustedes ideas de lo que está sucediendo con la evidencia en este momento en nuestro blog umamed.info tienen información al respecto y si alguien quiere complementar algo o quiere aportar alguna investigación o quiere aportar comentarios respecto al tema con mucho gusto así tienen mi correo y tienen el blog en el cual podrás hacer hasta luego buenos días bueno muchísimas gracias Edgardo la verdad que te agradezco enormemente tu intervención tu participación como siempre tus conferencias son imperdibles y en ese sentido he tomado nota atenta y he tomado apuntes de tantas cosas que estoy seguro que también los profesionales de la salud que han estado conectados lo han hecho porque nos has dado información de primera mano como el público que teníamos mirando esta videoconferencia habrá visto Edgardo es un meticuloso de la investigación me llamó mucho la atención esa investigación este imprevista realizada con los tapabocas a lo largo que iba recorriendo este de Montevideo a Maldonado y la verdad que bueno es tan importante lo que decís de generar evidencia no solamente nutrirse de la evidencia científica que viene de otros países que puede ser muy valiosa pero también de generarla en nuestro propio país para ir pensando cómo avanzar en esta en esta estrategia creo que para los que están conectados habrán visto que es muy valiosa el sitio web ese que nos ha dejado Edgardo lo tienen allí en la última presentación y lo pueden ver de vuelta el que él ha generado junto con la facultad de medicina del CLAY donde a diario llega información de primera mano de la última evidencia se perdió el audio Augusto hola si me escuchan ahora de nuevo ahora si bien digo de que sabemos de que Edgardo desde las 4 de la mañana está todos los días presente con esta información para que la podamos tener en las primeras horas de la mañana de primera mano así que es el gran aporte que nos dan los profesores con mucha experiencia como vos te agradezco muchísimo a vos a la facultad de medicina del CLAY de que se ha hecho presente también dando tu nombre como sugerencia para esto y por supuesto que ha colmado en gran medida en toda medida mis expectativas también quiero agradecer muchísimo a el director del hospital El Español el licenciado Alberto Barrios y a todo su equipo sé que han estado presentes escuchando esta charla me han llegado mensajes whatsapp muchísimos verdad muy conformes y muy satisfechos por la información que se estaba brindando así que muchas gracias Alberto toda la fuerza en la dirección de ese hospital todo el apoyo de la Comisión Nacional de Enfermería a tu gestión que la estamos respaldando muy profundamente y que queremos seguir haciendo cosas con ustedes para que la atención y los servicios que se brinden en dicho centro sean de la mejor calidad posible muchas gracias también al equipo a todo el equipo tanto de mandos medios como el equipo asistencial que trabaja en el hospital español porque bueno han sido elegidos para ser los trabajadores del centro de referencia a COVID y eso los honra a ustedes como trabajadores pero nos honra también a nosotros como colegas de ustedes como uruguayos que sabemos que ustedes están brindando lo mejor allí muchas gracias también a la gente de servicio técnico del Ministerio de Salud Pública especialmente a José a través de quien es posible que podamos hacer estas cosas ¿verdad? todos ustedes conectados por el canal oficial del MSP yo conectado desde mi casa Edgardo conectado desde la DEL entonces esto es una cadena donde todos somos valiosos es tan valiosa la información que nos ha dado Edgardo como valioso el trabajo que hacen los técnicos por detrás para que nosotros podamos brindárselo muchas gracias también al licenciado Carlos Vali secretario ejecutivo de la CONAI que siempre está atrás de todo esto en esas coordinaciones y a todos los integrantes de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública la cual está realmente revitalizada y coordinando y gestionando este plan nacional de capacitación ante esta pandemia sin más no los detengo cada cual a su rubro a su trabajo los que estamos detrás de la primera línea de atención y cuidados investigando organizando capacitaciones produciendo para poder brindarles a ustedes todo el apoyo que podamos si precisan algo más nos lo hacen llegar ¿verdad? y todos los comentarios sobre esta conferencia las dudas las preguntas o cualquier otra sugerencia que ustedes nos quieran brindar lo pueden hacer a través del correo electrónico de la Comisión Nacional de Enfermería que es conae arroba msp punto gu punto ui conae arroba msp punto gu punto ui allí nos hacen llegar todas las sugerencias y todas las otras cosas en las que nosotros podamos aportar con ustedes ¿verdad? así que bueno cada cual a su trabajo ahora muchas gracias por haber participado muchas gracias Edgardo y seguro está llegando para vos y para este plan de capacitación un aplauso virtual ¿verdad? por habernos brindado esta información y tu tiempo muchas gracias y nos vemos en la próxima capacitación que va a ser ahora no más va a ser ahora no más el 30 de abril ¿verdad? hablando de la importancia del primer nivel de atención en esta pandemia y también vamos a tener una dirigida a los asistentes personales del sistema nacional de cuidados estén atentos a la web del ministerio y a las redes sociales donde se publica todo esto un abrazo para todos buena jornada buena semana y de esta salimos juntos y salimos entre todos que pasen muy bien que pasen muy bien y salimos entre todos